Se ha cogido bollador Que guapa, ¿no? A ver, macarrinchi Mira el Javi como se las marca Super natural Natalia, no haces ese gesto Que tengo que aguantar De verdad Bonita Vale, soy un muy mal amigo, he llegado tardísimo Y ya han cerrado crack Hemos cerrado, sí Pero yo has quedado fatal Prometo venir otro día a poner copa ¿Tienes que hacer? ¿Has perdido la apuesta? ¿Cuánto era la apuesta? ¡Cien euros mierda! Es como volar con un niño pequeño Me encanta Me encanta Sí Venga, que hay que comprar revistas Así tal día Oye, no me agarras No me agarras He traído a mi mejor amigo Al entrecot Que siempre hay cola Es mi sitio favorito Ay, como te eché menos París Ay, como te eché menos París Juan Inchi ¿Qué? ¿Ves la línea? La superficie del agua Para, no lo tires Es por la propiedad de la capilaridad del agua Si Para, para, para hijo de puta Para Oye, por favor Juan Sta d'لم Ja Ya ¡Trumpades aquí! ¡Hacabos, blablabá! ¡Calabilla! que tiene que hacer la gente en madrid un viernes por la noche para ir a chachá WTF que película eres